¿Qué opinas, José Manuel Rey, sobre esta selección que va a disputar la Copa América de la mano de Novel El Chita, San Vicente? ¿Qué crees que le depara a la selección de Venezuela allá en Chile? Mira, yo voy muy confiado. Yo le tengo... Es más, soy muy positivo porque veo un equipo que a diferencia de la Copa América jugada en Argentina, y te pongo un caso en específico, el capitán Tomás Rincón, hoy en día tiene más minutos que cuando jugamos la Copa América allá en Argentina. Llegan con mejor momento futbolístico, llegan en un mejor estado físico, mejor moral. De hecho, tenemos a Salomón, que quedó campeón y goleador en Rusia. Juan sigue con su zurda maravillosa haciendo goles en México. Tomasito se asentó en el puesto, José Martínez está jugando, Morevieta sigue jugando, Gabriel. O sea, que al final tenemos un equipo confeccionado, por no decir casi que por cuatro o cinco variantes del mismo de la Copa América anterior, pero que llegan en un mejor momento futbolístico. Entonces, eso me permite decir que soy muy optimista y que veo a una Venezuela que pasa de fase. ¿Estás, digamos, de acuerdo con la no convocatoria de un jugador diferente, revulsivo, zurdo, como era Cristian Santos? Bueno, eso son decisiones del cuerpo técnico. Yo nunca lo vi jugar, no sé si es más que el que está en esa posición. Lo mismo con Joandri. Muchos critican el hecho de que Joandri no esté, pero bueno, son decisiones de un cuerpo técnico que está el día a día trabajando con ellos y que, bueno, tienen su basamento en el gusto también de cada jugador. Bueno, José, ya por último, ¿cuál es el saludo que le envías a todos los que te ven por Meridiano Televisión y por el fútbol? Y que se mantengan al tanto de lo que va a ser José Manuel Rey y su nueva faceta, ¿no? Y que, por supuesto, que vean la Copa América por Meridiano Televisión y Telaragua. No, un gran saludo a la gente de Meridiano por el fútbol. Gracias por el cariño. Gracias por todos estos años de crecimiento juntos. Les mando un gran abrazo. Gracias.